a los otros fueron 15 hoy esto mira para que tú veas como te digo nosotros qué belleza obviamente eso lo que dice que no está el río le falta mucha agua porque ahí se ve la piedra igual y tabe sí pero para cómo ha estado es igual y si es algo tan pecado ahí abajo fue donde le da a ellos y por la cintura cuando nosotros vamos a la pelopía bueno pero ahí en ese fin y está abajo se dio ya que para lo que dicen que el gobierno no trabaja pero miren ahí abajo donde está esa tierra ahí comienzan a dañar el río allá nosotros nos vamos a comer arroz y pan con mantequilla vamos a llevarnos esta gallinita para hacer cocinado vamos a vamos a vamos a